El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo un magno evento en el municipio de Tecate para realizar la entrega de apoyos a más de 1.200 familias. Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez Juan. Es un evento muy completo, está cubriendo adultos mayores, becas para madres trabajadoras, apoyos para estudiantes de universidad, también tiene paquetes de impermeabilización para techos de casas, pagos de servicios básicos, tiene también 400 apoyos alimenticios, 250 tarjetas de afiliación de la mano contigo que tiene que ver con el tema de salud, aquí estamos viendo el módulo de atención y 50 lentes para 50 personas. El funcionario estatal reiteró que durante las campañas políticas y la famosa veda electoral, los apoyos continuarán llegando a la ciudadanía que es lo más importante. Los programas tienen que seguir trabajando, lo que se suspende es el tema mediático de ellos, pero la gente no puede esperar. Por su parte, el delegado en Tecate, Jorge Moreno, menciona que con estos apoyos se logró impactar positivamente a las familias tecatenses, no solo de manera económica con la entrega de cheques, sino también con despensas, cobijas y lentes, esto como parte del programa de la mano contigo. Estamos beneficiando a más de 1.200 personas, familias más que nada, y con una inversión de más de 636.500 pesos. 250 afiliaciones al programa de la mano contigo y dentro de este programa estamos beneficiando a 50 personas que acudieron a revisión y les hacía falta una graduación específica, se les mandó a hacer sus lentes, ahora sí con la graduación necesaria y hoy se están entregando. Para California Medios, Juno en Lugo.